De los auses de la gana sola, piensa a mí, por favor, por ti, por el feliz, separó tu reloj infantil. De los auses de la gana sola, piensa a mí, cuando se vuelva a creer. Sé manchito, en tu bebé, hasta la última flor, lo avanzamos en la casa de Mallorca, para ganar a creer. ¡Gracias!